Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Aunque la Primera Guerra Mundial no fue la primera contienda que se libró en varios continentes al mismo tiempo, sí fue la primera que abarcó todos ellos. Uno de los escenarios más exóticos fue el del Pacífico, en el que confluyeron los intereses de las potencias coloniales europeas con los del emergente Japón imperial. El conflicto que se libró en el Pacífico y Asia durante la Primera Guerra Mundial estuvo lejos de presentar la mortífera intensidad bélica que se produjo durante la Segunda. Sin embargo, muchos de los emplazamientos son comunes a ambas guerras. Micronesia, Singapur, Nueva Guinea, China o Guam son algunas de ellas. La guerra que se había desencadenado en agosto de 1914 había dividido a las potencias coloniales en Asia en dos grupos muy desiguales. De un lado, Gran Bretaña y la Commonwealth, Francia, Rusia y Japón. Del otro, Alemania. Una Alemania que contaba con algunas colonias débilmente ocupadas y defendidas suscitaba la codicia del resto de naciones que competían entre ellas para hacerse con la mayor porción de su reducido imperio. Los occidentales en concreto temían que la lucha de Japón contra los soldados del Kaiser fuese solo una primera fase de una ulterior expansión que no podrían ser sino a su costa. En efecto, esos eran los planes de Japón. La ocupación japonesa de Tsingtao y la Micronesia asentarían las bases de la política de Tokio que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Los nipones y británicos que habían firmado una alianza ya en 1902 derrotarían a los alemanes en Tsingtao, que fue la mayor batalla que se libró en esa región durante la guerra. La guarnición alemana, muy debilitada en tierra y mar, pese a disponer de una poderosa fortaleza, resistió apenas dos meses a los ataques japoneses, sabedora de que no podían esperar ayuda propia. Durante aquellos días de septiembre y octubre de 1914, los aliados ocuparon los archipiélagos germanos en el Pacífico que no disponían de fuerzas para resistir. Las islas Palaos, las Marianas, Carolinas y Marshall fueron tomadas por los japoneses, Samoa, los neozelandeses y Nauru, los australianos. Se trataba de una carrera en la que cada uno se quedaba con aquel territorio que conquistaba. Desde 1884, los alemanes se habían aposentado en la parte noreste de la isla de Nueva Guinea, las islas Bismarck y los Salomón, alemanas. Desde entonces, Australia estaba determinada a conquistar la región neoguineana, por lo que en agosto de 1914 se aprestó a invadirla. La guarnición germana, dirigida por un capitán y por un teniente, lo que da muestra de su escasa cuantía, apenas contaba con un centenar de alemanes, la mayoría colonos con escasa instrucción militar y unos mil nativos formados como policías. La lucha se focalizó en torno a Rabaul, en Nueva Pomerania, y resultó muy desigual. Los australianos ofrecieron a los alemanes una capitulación honrosa para evitar derramamiento de sangre, pero los alemanes rechazaron la oferta. Los combates fueron breves y el resto de la isla caería sin mayores contratiempos. Entre ambos bandos, las bajas sumaron unos 90 muertos, repartidas a partes iguales. Con la pérdida de Nueva Guinea y sus archipiélagos, y tras la de Qingtao, el imperio colonial de Alemania en el Pacífico desaparecería del mapa. Tenemos esta noche a un verdadero experto en estas cuestiones, un pionero verdaderamente en España, de estas campañas desconocidas, que en otros países sí reciben una cobertura académica, pero que desde luego en España no, y hay que decir que es don Rubén Villamor, prácticamente el único que se dedica a estas cosas, o de los muy, muy poquitos, en cualquier caso. Autor de este libro magnífico, tengo que decirlo para quien le interese esto, La Primera Guerra Mundial en el Pacífico. Es una especie, digamos, de manual resumido muy, muy bien trenzado, donde relata todo este tipo de cosas de las que vamos a hablar hoy. Pues muy buenas noches, antes que nada, don Rubén. Buenas noches, muchas gracias. No digo nada que no sea cierto. Bueno, ¿qué hacían los alemanes allí? Porque todos, en fin, sabemos que los franceses, los ingleses, sus imperios, sobre todo en inglés de tipo talasocrático, basado en el poder marítimo, pues les ha llevado a los cinco continentes. Pero los alemanes, ¿qué hacían en Samoa, en Shintao, en las Carolinas, en las Marianas? ¿Por qué estaban allí? Bueno, en el caso de Tsingao, en China es básicamente el mismo motivo por el que los británicos van a Hong Kong o los franceses establecen la concesión en Shanghái, que es rapiñar China y apoderarse de sus recursos. Los alemanes aprovechan que hay un asesinato a dos misioneros cristianos y con ese pretexto el kaiser interviene en China, toma el puerto de Tsingao, que luego además era famoso por una cerveza que a día de hoy todavía existe, que es el mismo nombre, y sobre todo las minas de carbón en los 50 kilómetros adyacentes, en la península de Khao Chou. Si nos vamos al caso de la Samoa, es un caso típico de expansión colonial europea, porque Alemania apoya a un sátrapa local, un monarca, en una guerra civil contra otro. Este monarca vence y a cambio de eso, las islas Samoa pasan a ser un protectorado alemán. Al otro le apoyaban los americanos, ¿no? Sí, al otro le apoyaban los americanos, de hecho se repartió. Eran dos islas que se repartieron, en una a los Estados Unidos. Y luego ya en el caso de las Carolinas, las Marianas, lo que es la Micronesia, pues bueno, eso básicamente los españoles las mal vendimos por un precio de 25 millones de pesetas de aquella época después del desastre del 98 en Cuba y Filipinas. Bueno, los bandos que se enfrentaban allí no podían ser más desiguales. Por un lado estaban los alemanes, solos, que no podían esperar prácticamente ayuda, claro, y del otro lado los aliados, que en una, digamos, en una unión lógicamente de conveniencia, Japón, Gran Bretaña, etcétera, que, bueno, tenían por misión ocupar el mayor territorio posible cada uno de ellos porque se apropiaban de esas islas y archipiélagos que cada uno conquistaran. Por lo tanto, había una especie de carrera por derrotar a los alemanes, por ocupar aquellas islas. Claro, era una carrera colonial. De hecho, Japón sabía que tarde o temprano, como pasó 20 años después en la Segunda Guerra Mundial, iba a enfrentarse a la Entente por el control del Pacífico. Y, bueno, Alemania sabe, ya si nos vamos al caso alemán, sabe que eso lo tiene perdido, que las fuerzas militares van a ser aniquiladas tarde o temprano. Y hay un individuo, que es el almirante Maximilian von Spie, que tiene la gran idea, y la verdad es que tuvo razón, de emplear esos pequeños territorios que ya se van a perder pues para molestar lo máximo posible a los aliados. hacerles trasladar recursos de otros escenarios más importantes como Europa o Oriente Medio y, además, provocar el mayor número de pérdidas a los aliados. Y la verdad va a ser un éxito, porque por cada soldado alemán van a caer prácticamente cuatro o cinco aliados y por cada buca alemán hundido se van a perder prácticamente una decena. Incluso, además, tendrán un efecto inesperado que también será beneficioso que serán que agentes, tanto alemanes como turcos, que hay en la región, azucen una serie de revueltas anticoloniales y vamos a tener, pues, motines en la India, en Birmania, en el Vietnam francés, incluso Singapur. Va a estar bajo control del nacionalismo hindú durante casi una semana, lo cual va a ser un éxito. O sea que sí desempeñó un papel estratégico, después de todo. Bueno, Gran Bretaña, hablando de desarrollo estratégico, Gran Bretaña había tejido una política de alianzas bastante hábil en la zona, que incluía a Japón y, por supuesto, los países de la Commonwealth con vistas a derrotar a Alemania en la zona, a expoliarla y a quedarse con la parte del imperio alemán de allí. Así es. Es bastante curioso esta pregunta porque ese tejido de alianzas realmente no iba encaminado hacia Alemania, sino iba encaminado hacia Rusia porque ya en la guerra ruso-japonesa Gran Bretaña había apoyado a Japón. Pero bueno, está ya la Primera Guerra Mundial, los intereses de Japón cambian porque lo que le interesa es apoderarse del mayor número de territorios y es lo que se ha explicado en el vídeo. Va a ser prácticamente una carrera que, evidentemente, va a ganar Japón porque se va a apoderar de prácticamente todo el imperio alemán en la zona y los restos van a quedar a los aliados, que va a ser la Samoa, Nueva Zelanda, y luego las islas de Nauro y Nueva Guinea, a los australianos. Japón empezando por Chingao. Empieza, digamos, la primera gran derrota alemana, que era uno de los dos sitios quizá donde Alemania hubiera podido resistir un poco más, particularmente en el caso de Chingao. Sin embargo, la fortaleza no resistió. Sí, bueno, aún así fue una resistencia heroica porque prácticamente aguantó casi tres meses. Casi tres meses, sí. Así, provocaron pérdidas tremendas a los japoneses. Les provocaron, creo que fueron unas 3.000 bajas, más de 700 muertos. Incluso en el agua hundieron un crucero, el Takachijo, un destructor y varias embarcaciones menores. Es verdad que al final terminaron perdiendo la colonia, pero bueno, por lo menos resistieron, como diríamos, de caster con las botas puestas. Los alemanes tienen esa costumbre de que aunque pierdan, te hacen perder más a ti siempre. Bueno, se produjo en abril del 17 el incidente de Guam. Nos queda muy poco tiempo, pero es el único enfrentamiento que hay en la zona entre Alemania y Estados Unidos. Sí, de hecho fue en la primera batalla de Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ellos lo interpretaban como una batalla, pero fue una simple escaramuza. Había un corsario alemán, el Kormoran, que estaba anclado en Guam. No se enteró que el Congreso acababa de declarar la guerra a Estados Unidos y bueno, fueron a abordarlo los marinos, el cuerpo de marines, perdón. Los marineros alemanes se defendieron y bueno, acabaron hundiendo a su barco. Fue una simple escaramuza. Luego la prensa norteamericana lo elevó como si fuera una batalla espectacular, que no fue tal. Suele ser también habitual. En definitiva, en 30 segundos, el panorama quedó dispuesto al acabar la Primera Guerra Mundial para lo que sucedería en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se habían alimentado las ansias expansionistas de Japón. Pues sí, resumiendo brevemente, serían dos cosas. Que sería que Japón fue el máximo beneficio en el Tratado de Versalles con el tema del Pacífico, se quedó prácticamente todo. Y segundo, será que esos territorios que se apodera serán clave para luego la Segunda Guerra Mundial. El caso de Singao será una especie de base para dar el salto a China en los años 30 y las colonias del Pacífico, el foco de conflicto con Estados Unidos que acabará en Pearl Harbor. Don Rubén Villamor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos esta noche, autor de la Primera Guerra Mundial en el Pacífico. Un libro que verdaderamente, si a ustedes les interesa eso, este tema, se lo recomiendo vivamente. Muchas gracias, como le digo, y a todos ustedes, muchas gracias, muy buenas noches, y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.